Así quedó la vivienda de la familia Granados, tras caerle el árbol, por los fuertes vientos y lluvia del pasado jueves, en la colonia Ciudad Futura, del municipio de Cuscatancingo. Pero el accidente pudo haberse evitado, si las autoridades municipales hubiesen atendido las más de tres solicitudes que hizo la familia, para que cortaran las ramas o el árbol que ponía en peligro la vivienda. Corríamos nosotros que nos podía caer en la casa, en cualquier momento que fuera a caer alguna tormenta. Y eso fue lo que ocurrió. Y eso fue lo que ocurrió, y se hubiera podido evitar si ellos hubieran venido las tres veces que nosotros fuimos a decirles. Que me ayude a responder, porque si él lo hubiera evitado venir a quitar eso antes, igual no se hubiera habido pasado eso lo que pasó ahorita. Ahora esperan una pronta ayuda de parte de la Municipalidad de Cuscatancingo. Mientras, otros vecinos están podando los árboles que también amenazan sus viviendas, a pesar que también han solicitado ayuda a la alcaldía. Que cuando uno va es porque necesita, o sea, cuando una persona va a pedir, mire, fíjese que necesito esto, porque el barranco, porque la quebrada, sería bueno que vayan a ver y tomen manos, cartas en el asunto. Entonces aquí hay varios árboles, como pueden ver ahí, que necesitan que se ponen, porque ahora no pasó nada, pero después puede ser lamentable. Este tipo de casos se dan con frecuencia y en varios lugares, cuando las municipalidades no atienden con urgencia la solicitud de los ciudadanos. Y en las temporadas de invierno, los riesgos son mayores. Con imágenes de Enrique López, Luis Alberto López, Central de Noticias.